Ferretería La Campana como tal nace en 1982 acá en la ciudad de Aguilares fundada por don Rafael Milán Harkin Rivera. Este año 2022 estamos cumpliendo 40 años de haber nacido como tal, pues el propósito principal que nosotros hemos creído desde un principio es agregarle valor a la vida de la gente, no solamente a los clientes, obviamente a ellos nos debemos, pero sí también están nuestros colaboradores, a los cuales apreciamos mucho y a los cuales tratamos cada vez que se emprenda un crecimiento y un desarrollo en ellos. Con el tiempo allá por el año 2001 empezamos a buscar otros mercados y nos fuimos introduciendo al tema agroindustrial, así fue como conocimos la marca Steel. Lo claro que tenemos es consolidarnos, fortalecernos aún más, fortalecer a nuestro personal, adiestrarlo lo mejor que podamos. Contamos ahora ya con un taller de servicio, tenemos muy buenos mecánicos certificados incluso por la marca Steel. Ser distribuidor Steel es un orgullo, nuestra pasión es ayudar a nuestros clientes para que ellos crezcan con fuerza. Por eso siempre damos lo mejor de nosotros mismos con pasión y esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!